Un joven denunció que unidades de la policía le dieron una golpiza el sábado pasado en medio de las festividades en el Parque Néstor Urbano Tenorio. El joven manifiesta que cerca de donde él estaba hubo una pelea y que al parecer el uniformado lo confundió con uno de los agresores. Este joven de 18 años aduce que el sábado anterior fue brutalmente golpeado por un integrante de la Policía Nacional al interior del Parque Néstor Urbano Tenorio luego de que él estuviera cerca de otras personas que protagonizaban unas riñas cercanías al CAI cuando se realizaban las actividades del Festival Folclórico del Pacífico. William asegura que en ningún momento él hacía parte de la discusión y no entiende por qué uno de los patrulleros la emprendió en su contra. Pues yo estaba parado con mis amigos ahí, mientras que yo iba caminando me resbalé, es cierto, y cuando me iban a parar los policías me vuelven encima. Como yo no tengo nada que ver en eso, yo pensaba que yo estaba en la pelea. Entonces me paré y ellos se fueron encima. A lo que yo me quería librar de uno de ellos, llegaron los demás a pegarme. Son varios los golpes que recibió el joven en la espalda y el cuello, por lo que hoy instauró la respectiva denuncia ante las autoridades. No, pues yo quisiera que ellos se dieran cuenta que las personas que estamos quietas, que no nos hagan nada, lo que tienen que ver contra los problemas, que eso es que tienen que ponerlo en su puesto. El joven expresó que espera hablar con el comandante de la policía para aclarar la situación, la cual desea que termine en los mejores términos. El comandante de la policía de Buenaventura ha manifestado que hasta el momento ha recibido denuncia oficial por parte del joven que vimos en el pasado caso. De todas formas, se espera recibir la denuncia para poder efectuar la tarea de investigación. Ante el caso del joven que manifestó ser golpeado por miembros de la policía, en medio de una confusión al interior del parque Néstor Urbano Tenorio, el comandante de la policía, coronel Oscar Gómez, afirmó que el día sábado se presentaron varias situaciones y riñas en las que los agentes encargados de la seguridad en el sitio tuvieron que intervenir. Sin embargo, manifiesta que no se han presentado ningún tipo de denuncias o quejas sobre maltrato de la policía hacia ciudadanos. Es hacerle una invitación a este ciudadano, a este muchacho, de que formule y se acerque aquí a las instalaciones de la policía a formular la respectiva denuncia. Por el aumento de la afluencia de público en el parque durante los días del Festival Folclórico, el oficial expresó que más de 100 miembros de la institución estuvieron al pendiente de la seguridad. Teniendo en cuenta que gracias a ese trabajo de la policía que se realizó durante las festividades, y especialmente los dos últimos días, donde se presentaron varias riñas y a esa reacción oportuna de por parte de la Policía Nacional, logramos evitar de que estas riñas que se presentaron en el sector del parque, pues trascendieran y se presentaran lesionados o heridos con mayor envergadura. Sí, la invitación es a que se haga presente toda vez de que a la fecha nadie se ha acercado aquí a formular ninguna denuncia sobre maltrato por parte de la policía. Por otra parte, el comandante de la institución policial afirmó que es fundamental que los ciudadanos denuncien este tipo de casos ante la autoridad para esclarecer los hechos, pues la labor de la policía es mantener el orden y la seguridad de los habitantes. ¡Ay, una rata! Ratas en su vivienda, preste mucha atención. En el departamento del Valle se está realizando la campaña de control de roedores Plaga. Permita el ingreso a su vivienda de los técnicos de la UES Valle debidamente identificados, quienes ubicarán los sitios donde los roedores se encuentran para su posterior control. Su colaboración es muy importante. Una campaña de la Unidad Ejecutora de Seremiento del Valle, Secretaría de Salud Departamental y Gobernación del Valle del Cauca. Es muy complicado el aspecto del invierno en el corregimiento de Juanchaco, Ladrilleros e igualmente La Barra. Eclopata ha manifestado que en efecto se hizo un censo en la zona y se ha podido conocer que son 70 las familias damnificadas que ya estaban a punto de recibir las primeras ayudas humanitarias. El reporte oficial contabiliza que cerca de 70 familias se vieron afectadas en tres poblaciones del corregimiento de Juanchaco, tras las fuertes lluvias y vientos que se presentaron durante el fin de semana en dicha población, donde funcionarios del Consejo Distrital para la Gestión de Riesgo censaron para poder identificar los afectados que necesiten de forma urgente las ayudas. El total de las personas damnificadas por las fuertes lluvias fue de 73 familias que tuvieron afectación en la zona de Juanchaco. El funcionario puntualizó que dentro de las ayudas primarias y urgentes están, entre otras, frazadas, colchonetas y alimentos no perecederos. Sí, precisamente en este momento se encuentra el personal de la oficina en la bodega, que estamos organizando las ayudas humanitarias que se les van a enviar. Lo que más estamos disponiendo son láminas de SIM. A través de dicha unidad se adelantan diversos operativos con el fin de poder recolectar las ayudas de esa población, donde en conjunto con otros despachos se realizarán las gestiones. Sigue la polémica de Buenaventura en torno al pico y placa para particulares que ha sido decretado por la actual administración. Justamente hoy en el Consejo Municipal fue la oportunidad para conocer el planteamiento por parte de la jefe de la cartera de tránsito, la doctora Yamiles Becerra. De todas maneras, los ediles han manifestado que es urgente conocer un estudio técnico que soporte la decisión tomada. Los ediles plantearon a la jefe de la cartera de tránsito distrital Yamilek Becerra interrogantes relacionados con la implementación del pico y placa para vehículos particulares, donde expresaron su desacuerdo por la falta de un estudio técnico que realmente demuestre que la ciudad necesita de esta medida para mejorar la movilidad. Hoy en plenaria, la funcionaria escuchó los interrogantes de algunos ediles que concordaron en el hecho de estudiar nuevamente la medida. Un control político es simplemente tocar el tema del pico y placa, donde se está manifestando que el pico y placa no sea generalizado, sino que sea en ciertos sectores de Buenaventura donde realmente se está presentando el aglomeramiento del transporte. Es cierto que no se hizo el estudio correspondiente para implementar el pico y placa, pero es una necesidad que se requiere producto al desorden, a la falta de cultura que nosotros tenemos en el tema de movilidad en Buenaventura, se requiere implementar algunas medidas de control. Una de las recomendaciones era que la cartera replanteara varios aspectos de la medida. Un estudio para poder implementar la medida tenía que haber hecho un estudio. Hoy no se hizo el estudio, pero entonces sí le estamos pidiendo a la secretaria que haga el estudio a ver qué impacto ha causado en la sociedad el pico y placa implantado. Por su parte, el gremio de transportadores no se mostró conforme con la posibilidad de que se quitara la medida de pico y placa para los vehículos particulares. Por lo menos ahorita tenemos un 90% de un cese de actividad, porque si nos van a quitar el pico de placa a los particulares, nosotros nos vamos a un cese de actividad. Cada uno de los puntos analizados en el Consejo serán tomados en cuenta por parte de la cartera de movilidad vehicular en la ciudad. Llegó el Pagamanía, gane Buenaventura. El Pagamanía de tres cifras te paga 500 pesos por peso apostado. Además, si aciertas las dos primeras, las dos últimas cifras o encerrado, recibes 500 pesos en el juego de tres cifras y mil pesos en el de cuatro cifras, monto que puedes abonar para hacer una nueva apuesta. El Pagamanía de tres cifras debe ser igual o mayor a dos mil pesos por formulario y el de cuatro cifras mayor o igual a dos mil quinientos pesos. Pagamanía, la locura de ganar. Engane Buenaventura si paga apostar. La Fiscalía ha manifestado que es urgente que en Buenaventura se pueda conocer con exactitud el número de personas desaparecidas, pero para tal motivo es importante que se actualice la base de datos, dado que hay personas que ya han sido encontradas pero que no se encuentran reportadas como tal. La Unidad Departamental de Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía se encuentra en la ciudad con el fin de reactivar la búsqueda de los más de 600 casos de desaparecidos que desde el año 1997 hasta la fecha se han presentado en la ciudad, donde a través de los medios se va a hacer un llamado a la población que tenga conocimiento del paradero de estas personas para que se acercan a las instalaciones de la Fiscalía a entregar detalles. El Cuerpo Técnico de Investigación con su grupo de desaparecidos está buscando sus desaparecidos, no importa el año, estamos retomando desaparecidos desde el año 97, 98 hasta el día actual. Entonces esto lo estamos realizando en la ciudad de Buenaventura y a nivel local y departamental del Valle. Según la funcionaria, los familiares de personas desaparecidas durante años anteriores deben tener claro que las autoridades continúan con su búsqueda y en una jornada especial retomarán los casos para actualizar cualquier dato relevante para la investigación. Las personas que han reportado y han cambiado sus números celulares se acerquen al CTI a dar su nuevo número celular, ¿para qué? Para estarle informando sobre sus desaparecidos. El objetivo principal es que la comunidad sepa que nosotros no hemos olvidado la parte de investigación de estos desaparecidos, que lo estamos investigando simultáneamente, que anualmente activamos los desaparecidos, estamos oficiando nuevamente a las entidades en Buenaventura sobre los reportes que tenemos. En conjunto con los medios, la Fiscalía emitirá anuncios con retratos de las personas desaparecidas con el fin de recolectar más información por parte de quienes conozcan la suerte de estas personas.